Y las viejas pues es así Entonces ya cuando el güey está muy prendido Pues tiene que hacer como el paso del perrito en celo Seguramente alguien ha tenido un perrito de sus que Que te hace quedar mal con las visitas Porque andan así Entonces ya cuando quieres hacer un paso así muy reggaetonero Nomás lo haces así Oye, ¿me da tu foto? Pues lo estás sufriendo O sea, la verdad es que Después de mi decisión dije Aquí hay un problema con la sociedad Gente estudiando Jóvenes investigando sobre la penicilina Con caros doctores Trabajando por la humanidad Y por otro lado Niñas cachoteando Y más Ahí embarrándose entre azaruki ¿Alguien de aquí ha bailado reggaeton? La verdad Levante la mano Es más Vamos a hacer un hecho tranquilo Vamos a hacer ejercicio Todos vamos a cerrar los ojos Menos yo Como ustedes ya se conocen Y yo no los conozco Yo voy a ver cuántos han bailado el ritmo de reggaeton Para saber cómo está esta sociedad ¿Hace dónde está yendo mi sociedad? ¿Qué tengo aquí en fuera? Mira ya se baila reggaeton Como va a ser reggaeton Voy a seguir haciendo para cámara A ver, a ver, a ver Ya sé reggaeton Ve, vamos a bailar reggaeton Me voy a enseñar a bailar reggaeton Mira, paso uno Como que No, espérate Esto va Paso uno Como que Metes la panza Sacas chichis Y sacas un poquito de la cara Te voy a enseñar No puedes comprender la sociedad Si no eres parte de ella O baila reggaeton O te baila un reggaeton Si a ti te gusta el reggaeton No, eso es una conferencia seria Aquí vamos a hablar Ya, güey Meta ya Porque esa política es el día Ok, íbamos a hacer el ejercicio Íbamos a hacer nuestro ejercicio Entonces van a cerrar Van a cerrar los ojos todos ustedes Para que nadie esté quemado Con la sociedad de Querétaro Ningún Querétaro va a salir lastimado El día de hoy Pero yo voy a ver Cuántos han caído En las garras del reggaeton Ok Cierren los ojos todos Cierren los ojos Cierren los ojos Cierren los ojos